Por esta situación intensa, el Diego, como 10 veces a retener, no le decía a las hijas, ni a las hermanas, ni a nadie. Míles con él. Yo lo... Yo si de algo soy irresponsable, Diego, ¿sabes qué soy responsable? De amarlo, de cuidarlo, de extenderle la vida y de mejorársela hasta lo último. De eso soy responsable. Yo hice imposible para eso. Le conseguí que pueda acceder el psicólogo, que pueda acceder la psiquiatra. Conseguía todo lo que nadie podía. Y yo no sé, Maradona no era ese tipo que terminó siendo. Que todo el mundo quería eso. Todo el mundo quería que él esté en una casa, controlado por todos lados, sin alcohol y con todas las pastillas. Yo lo quería, todo el mundo lo queríamos. ¿Él lo quería? No lo sé. Él murió de una forma natural. Vivió mucho, muchas cosas. Diego extrañaba a los papás. Mucho. Mucho de los extrañaba. Diego estaba cansado. ¿De qué? Sí. Estaba cansado de ser Maradona. Diego era el tipo con más rebeldía, con más independencia y más autonomía que conocí. Poder de decisión. Él decidía todo.